¿Qué pasa con el presidente de Mújica? Estar deteniendo todo esto, por eso nos están ignorando, no nos han dado seguimiento, no hemos tenido respuesta de ninguna, pero yo creo que ya es hora que las 19 volvamos a despertar, nos volvamos a agarrar de las manos y busquemos apoyo, busquemos la ayuda. Yo creo que ya no nos vamos a quedar más tiempo dormidas ni sentadas, ya tenemos aquí nuestras 19 denuncias, están selladas de recibido. Yo creo que podemos ir a otras estancias donde realmente sí nos atiendan y le den seguimiento a nuestro proceso para seguir adelante con nuestro objetivo, que es la destitución del presidente Salvador Luis Ruiz. Porque yo creo que no se vale que esa agresión que hizo contra las mujeres quede impugne. Él tiene que pagar por lo que hizo, por habernos tratado como nos trató a las mujeres mojiquenses.